¡Suscríbete! Pues que está bien, que lo apliquen para controlar el consumo de alcohol en los conductores. De hecho el alcoholímetro está muy bien aplicado aquí en la ciudad de Cancún y ha ayudado a evitar muchos accidentes. Pues es que está súper bien, yo en lo personal no tomo nada de alcohol, pero me gusta que haya alcoholímetro para prevenir accidentes. Ah, pues que está mal, porque no se puede manejar tomando el alcohol. De cierta forma es algo muy necesario para evitar muchísimos accidentes. Excelentes, sí, para que haya menos accidentes. Estoy de acuerdo que se ponga el alcoholímetro, porque por las razones que están, que se pueden prevenir muchos accidentes. Pues es bueno. Es algo muy padre, muy bueno para la seguridad de las personas. Sí, es muy buena idea, porque así protegemos la ciudad y no hacen accidentes. Pues realmente es algo muy indispensable para que evitemos accidentes a futuro. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la población de Cancún está de acuerdo con el implemento de esta medida, con el fin de disminuir accidentes automovilísticos. Reporto para ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.